Los pinos piñoneros que se encuentran en la región de Miquihuana, Tamaulipas, son un refugio para muchas especies de fauna, además de reunir en su entorno natural una importante fuente gastronómica y nutricional. Lo anterior lo expuso la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez, investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En una conferencia virtual donde habló de la riqueza nutricional, ambiental y cultural de estas especies de pinos, que se localizan en esta parte tamolipeca de la Sierra Madre Oriental, especialista en ecología forestal impartió por la plataforma de Facebook de la UAT sus experiencias científicas mediante el tema titulado Los pinos piñoneros de Miquihuana, Tamaulipas, un tesoro natural y gastronómico. En su ponencia dijo que de las 100 especies de pinos que existen en el mundo, 46 se encuentran en México y de estas, más de la mitad son endémicas del país. Sostuvo que la importancia de los bosques de pino piñonero radica en que son el refugio de muchas especies de fauna, pero además los humanos también consumen sus frutos. En el 10.1 encontraste la noticia.